Sí, sí, sí. El 3 de diciembre vieron por última vez a Erika Bravo. Ella vive en la ciudad de Uruapan, Michoacán. ¿Cuántos años tiene? Y también fue abandonada en esa ciudad. Esta joven enfermera, la vieron por última vez la fecha que les indicaba, en la colonia quinta de esa misma ciudad de Uruapan, con la ropa de su profesión, su capa, su vestido blanco. Iba a cuidar a unos niños, tras desconocer su paradero en la ciudad del estado más vigilado de toda la república. Y al no andar con ella, empezaron a difundir su fotografía por redes sociales. Erika Casandra Bravo Caro fue localizada sin vida, con huellas claras de haber sido agredida y torturada en la comunidad de Las Cocinas del mismo municipio de Uruapan. El caso ha generado una gran indignación entre diferentes sectores de la sociedad, al grado que ayer domingo un grupo importante de ciudadanos se manifestaron en el centro de la cabecera municipal para exigir justicia en contra de los responsables del homicidio. Ante la difusión de una atroz imagen de la escena del crimen, los amigos y familiares de la joven han pedido respeto y con mensajes muy conmovedores que publicaron en redes sociales, exigen justicia. Una joven que trabaja, que se dirigía a una parte de su actividad y es secuestrada o ¿cómo le llamamos? La voz levantada. La voz levantada. Levantada. Y claro que tienen que pedir justicia a la familia y toda la comunidad y todos, todos pedimos justicia porque su cuerpo estaba en unas condiciones verdaderamente lamentables. Una joven que, si ven la fotografía de cuando ella se está graduando de enfermera, dices, yo quiero tener una familiar como ella, linda, con su uniforme de enfermera, todo. Esto fue terrible en el estado más vigilado de todo el país y en una ciudad en la que sabemos desde hace tiempo hay delincuencia y en la que debería de haber mucho más cuidado en la vigilancia. Y sobre todo pues en la captura de los criminales y su pronta enjuiciamiento y reclusión. Sí, es terrible porque además Michoacán ha estado rindiendo informes, ha estado señalando que han disminuido los crímenes, que han disminuido los delitos. En un año, desde que está Alfredo Castillo, está a punto de cumplir un año ahora en enero, ¿no? Comisionado. Sí. El comisionado. Sí. Y dicen, hay una relación de los hechos en 2014 desde Michoacán. Hace pocos años en la historia para Michoacán han sido tan críticos como este 2014. Todavía no termina y el saldo son dos gobernadores defenestrados, uno de ellos de plano preso, el otro con su prestigio muy cuestionado. Y todo esto en sólo 12 meses y parece que todavía no termina. Y se recuerdan a esta relación como por qué tiene que intervenir el gobierno federal, cómo lo hace a través de un comisionado y una serie de acciones que pretenden mejorar la situación económica del Estado, en tratar de dar seguridad en carreteras, evitar las extorsiones, los secuestros, el alto índice de delincuencia, de delitos, no de delincuencia, sino de delitos, el surgimiento de las autodefensas que también creaban pues un bloque aparentemente en contra de la delincuencia en algunos casos y otros plena complicidad con los delincuentes. Pues eso se dice, pero siguen ocurriendo casos terribles como este. Como este de Erika, que se da en el sitio en donde hubo el primer caso de personas decapitadas y lanzada a sus cabezas sin ningún respeto y sin ningún miramiento en una discoteca de Europa. Y únicamente casos impunes. Sí, un año muy difícil para Michoacán. El ejército desarmando a las autodefensas, el papel de Alfredo Castillo, que era procurador general federal del consumidor y se fue como comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán. Y mientras el gobierno federal elogia la labor que está haciendo, muchos de ellos señalan que no está haciendo lo correcto para algunos. En fin, que ha sido un año muy difícil para Morelia, para otros municipios. Y quién sabe si el día, el año 2015 pueda mejorar la situación. Mientras en otros están peorando como en Guerrero. Mientras en otros están peorando como en Guerrero.